¿Cómo borrar sugerencias de búsqueda de Facebook? Sean bienvenidos a Tutoriales Digitales. Primero, ingresa a tu cuenta de Facebook. Una vez allí, selecciona el ícono en forma de lupa. Escoge la opción Ver todo. A su vez, toca la pestaña Sugerencias. Allí se desplegarán todas las sugerencias de búsqueda de Facebook. Ahora, selecciona la opción Eliminar en cada una de ellas. ¡Y listo! Así es como borras las sugerencias de búsqueda de Facebook. Si fuimos de ayuda, dale me gusta y síguenos.